Y con todos ustedes, el rey del humor, ¡Alexis Valdés! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias a todos. Aquí estamos haciendo nuestro show Home Edition, aquí desde la casa. Una vez más, intentando divertirles, intentando que por una hora, por un rato, se olviden un poco de todo esto que estamos pasando y se olviden de las malas noticias y se dediquen una hora solamente a reír al humor. Y quiero agradecer ahora mismo a toda la gente que nos escribe y que nos dan apoyo y que nos dicen que gracias por hacer el show. Síganos escribiendo, síganos mandando mensajes, mándenle lo que quieran, mándenle un video, mándenle lo que quieran. Aquí estamos para compartir. Con ropa, sin ropa, como quieran. ¡Un aplauso! Aquí estamos para compartir una hora con ustedes, ¿ok? Y en esta hora, lo primero que quiero hacer de verdad es agradecerles por estar ahí viendo el show, pudiendo, qué sé yo, irse a... 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 ¿Qué sé yo? A pasear, ¿no? A dónde, a... Y no sé, a cuarto desahogo, a la sala, a la cocina. Hay tanto, hay tanto que ver en esta vida que no se puede perder uno. Así que gracias por estar ahí y por preferirnos en este momento. No se preocupen, señores y señores. Esto no es una tontería. Esta es la verdad. Esto va a pasar, ¿no? Mi abuela siempre decía, no hay mal que dure cien años. Así que todo empieza y todo termina. Y cuando esto termine, espero que todos seamos mejores y que tengamos también mucho menos dinero. Porque la gente, bueno, desgraciadamente no estamos gastando el dinero, pero el dinero no es lo más importante. No, no, no lo es. No es lo más importante. Lo más importante es la salud. Cuidemos la salud. Y hay gente por ahí haciendo ya pronósticos, diciendo, cuando esto termine, me voy a ir a un bar. Y vas a tener que ir a la vida de casa porque si no tienes dinero, vas a poner tu cerveza en el bar y te lo disfrutas. Yo quisiera ver, ¿dónde está toda esa gente que ponía en Facebook? Una casa así alejada, sola. Una cabaña en el campo y decía, quisiera pasar el resto de mi vida en esta casa. Por favor, llevas una semana en tu casa y te subes por las paredes. De cabañas, de cabañas. Ahora la gente va a poner una foto, quisiera pasar el resto de mi vida aquí y va a ser una calle llena de gente. Eso es lo que va a poner la gente. Porque esta cuarentena es como estar en una casa en la playa, pero sin la playa. Porque además la playa está cerrada. El otro día fui a la playa y bueno, nos dejan entrar por medidas de protección, nos dejan entrar. Y mira que traté de convencer al policía y le di una explicación que yo creo bastante convencente. Le dije, mira, es que necesito pasar porque yo una vez a la semana visito aquí a un cangrejo. Me quedó de muela. Me quedó de muela con él. Porque él lo está pasando mal. Porque enviudó. La mujer de la cangreja venía de marcha atrás y no miró con el retrovisor y chocó con un pulpo y el pulpo se la comió. Y el policía me dijo, señor, váyase a su casa. Digo, le usted habla igual que mi mujer. Bueno, y esto de la pandemia ha cambiado muchas cosas. Uno antes estaba acostumbrado a ver noticias de hallazgos, de tesoros, dinero. Ahora salió una noticia. Un hombre en Australia decidió vaciar la despensa de casa de su padre. Y encontró, entre lo que dejó su progenitor, había dejado 270 rollos de papel higiénico. No, ¿en serio? Sí, claro. Ahora el tipo podrá decir, me voy a limpiar con un gran reserva del 85. Lo malo que teniendo en cuenta, el tiempo que lleva ese papel guardado y ya el estado que está en el papel, se terminará limpiando con la mano. Lo que sí podemos decir que el padre de ese hombre fue un visionario. Pero, ¿cómo ese hombre hace 40 años sabía que iba a haber una crisis de papel higiénico? ¿Verdad? Hay gente que está muy loca acá. Hay algunas personas que se han puesto también estos días a aprender, yo mismo, de cosas de nuevas tecnologías. Yo me he puesto ahí con el GarageBand a ver cómo puedo grabar mejor la música. Estoy pasando un trabajo de loco. Sí, casi que me roba. Gracias a todos los que me ayudan, a Pututi, a Ronte, a Jainer, todos los que me dan algunas clases. A Leo. A Leo, mi hijo, que me dan clases por FaceTime para ver si puedo grabar mejor. Y este sacerdote italiano transmitió una misa en vivo sin darse cuenta que tenía activados los filtros de Intripper. No, tío. El pobre sacerdote, el viejito no sabía. Miren lo que salió. Mi hijita. Cortesemente, buongiorno. por otro riesgo de estar encerrado en casa por mucho tiempo es que empezamos a acostumbrando a andar cómodo cada vez con menos ropa y podemos terminar en situaciones como esta en el futuro y un francés un francés que sabe aprovechar la cuarentena un francés se había inscrito para correr la maratón de barcelona del 15 de marzo y la del 5 de abril de parís ambas se han suspendido y el hombre corrió la maratón en el balcón de su casa si un balcón de siete metros el hombre estuvo durante seis horas y 48 minutos dando vueltas en el balcón un vecino que le estaba mirando desde el apartamento al lado cuando lleva el tipo cuatro horas dando vueltas en el balcón se mareó y se cayó del esto el rey de tailandia sabiendo esta noticia y me indignó el rey de tailandia cuyo nombre este tipo se llama maja bajar a los ojos más no sé si se ríe más o más baja baja bar y no va a girar bajar a los ok el rey decidió confinarse en un hotel en los alpes con 20 concubinas supuestamente el líder de un país y estar gozando un hotel en los alpes mientras hay una tragedia en el mundo de los políticos es una vergüenza 20 concubinas 20 concubinas no va a ser 20 cualquiera debe ser gente que están que te mueres este rey cuyo nombre de rey es rama 10 rama 10 tiene 67 años oye por fuerte que te sea rama tú no aguantas la rotación de 20 concubinas rama tú sabes lo que te deseo rama por traicionar a tu pueblo que además de las 20 concubinas vengan las 20 suegras y que vengan los 40 cuñados y que además esas 20 mujeres te discutan 20 veces por lo mismo y que las 20 suegras te critiquen 20 veces por lo mismo y que los 40 cuñados te piden dinero prestado 40 porque esto que ha hecho no es justo que sepas rey rama vila jacos roja vila jara vila jara rojo por lo cojones vila jara gaga este que sepas que no te envidio es más y lo mismo es medio perder tú lo envidias y tu preferirías estar con otra medida que no es otra mi amor es otras 20 no aparece tranquila tranquila como yo te amo jamás en la vida si amaré a nadie jamás así que 20 mujeres ok pero te extrañaré siempre nada el único consejo de este rey es que tenga sexo protegido por su mente ok bueno pero la primera de ella amor tiene días para eso la imaginación ok sexo protegido bueno y hay muchos expertos ahora todo el mundo sabe todo el mundo sabe cómo se cura el coronavirus todo el mundo está informado a su manera y todo el mundo sabe y algunos políticos también como el presidente de bielorrusia alexander lukashenko y dice lukashenko que el vodka y la sauna pueden curar el coronavirus y también el trabajo en el campo a ver a ver lukashenko que debe estar encerrado con 20 con comida también este es un cara dura como vijacolojones de milagro los vijacolojones mira lo del vodka y la sauna te lo admito porque por lo menos tiene dos factores que han dicho que pueden funcionar que es el alcohol y el calor pero lo de trabajo en el campo lukashenko que lo haga tu madre sabe hoy el lukashenko que si fuera por el trabajo del campo todo el trabajo del campo que dice mi niñez y mi adolescencia cuando nos mandaban a la escuela capo si fuera a ver todo de mi generación estaría muy inmune ya aplausos son mentira tuya la pandemia también ha traído miedo miedo la gente se asusta es normal y el otro día aquí en el barrio llamaron a la policía por un señor que salió gritando a la calle voy a estornudar y voy a acabar con todos parece que el tipo estaba se puso nervioso salió de la casa y me pareció exagerado que llamaran a la policía pero cuando me enseñaron la foto del señor el señor estornuda e infecta a un municipio este señor el señor huele huele una sopa y la deja sosa para siempre el gobierno de bélgica prohibió el sexo de más de dos personas pues el de irlanda el gobierno de irlanda está muy avanzado socialmente lo más de lo más avanzado de europa el gobierno de irlanda recomienda el sexting y la masturbación para evitar el contagio el sexting intercambio de mensajes con contenido sexual explícito fotos mostrar cosas ahí que haya carne que hay en un día que haya contenido no 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 en primer lugar yo el sexting ni lo he hecho ni pienso volverlo a hacer jamás en la vida lo único que aclaró el servicio sanitario dice que después de usar los aparatos supongo que se hable se hable de los electrónicos después de usar los aparatos hay que lavarse las manos y yo agregaría y hay que lavar el teléfono bueno hoy tenemos un show muy divertido estaremos como cada día mostrando los vídeos más divertidos que hay en las redes tendremos una entrevista muy especial con oscar asa una entrevista donde se revela un oscar asa que muchos de ustedes no conocen un oscar asa muy divertido dicharachero contador de anécdotas un oscar asa que es un show eso también tendremos tendremos a nuestro ministro del jabón el señor armando espuma y mucha diversión no se lo pierdan tenemos un gran programa así que si van a hacer algo rápido y vuelvan porque estamos aquí ahora mismo